Muy buenas amigos, aquí estamos de nuevo con Autonauts Y esta vez estamos mejor preparados que nunca He estado avanzando bastante, aunque esto me lleva bastantes horas Oye, voy a echar un poquito para el lado, que estoy como, como, no sé, me siento como muy en medio, ¿no? Bueno, el caso es que ya lo tengo medianamente todo preparado Ya estamos iniciando la era del metal Ya estamos aquí a tope Y bueno, quiero que veáis, me he ido lejos Bueno, tenemos un pequeño ataque que vienen por aquí por el fondo De hecho, ¿por dónde andan? A ver, minimapa por aquí Vale, vienen por aquí tranquilamente Al almacén No sé qué almacén serán, pero bueno Lidiaremos, lidiaremos con ello, ¿vale? Bueno, y me he puesto en esta esquina De hecho, puedo ponerme A ver, vamos a alejarnos de aquí Eh, la dirección es esta, ¿correcto? Vayamos atravesando Poquito a poco Ah, el almacén de agua Ah, qué rico, muy fresquito Bueno, tengo muchas novedades, gente, tengo muchas novedades Pero quiero ir medianamente rápido Lo que pasa es que creo que, mirad, 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 mirad Desde aquí se ve todo perfecto, ¿eh? Mirad cómo tenemos la zona Cómo la estoy amurallando Cómo la he rellenado de Lo que vienen a ser torres ¿Vale? He puesto torres de una De, dijéramos, la edad siguiente Que sería la piedra Y a partir de ahí hemos metido arqueros ¿Vale? En estas torres se meten arqueros En las cuales, bueno, he dejado una por aquí De hecho, sí, sí, están atacando No te preocupes, es el agua No hay problema Vale, esta es la torre nueva, ¿vale? Es la evolución En la cual, bueno, pues te pide un arquerito Y entonces cuando metes al arquerito A ver si me hace girar esto, ¿vale? Se queda aquí el arquerito Que ya a su vez esto iba con Eh... Con las... La munición nueva, ¿vale? Las torres de piedra Con lo cual ya quitan bastante Gente, ya quitan bastante ¿Lo han destrozado? Vaya, hombre Bueno, es que son cuatro gorrinos Y ahora vienen aquí, ¿verdad? A ver, estáis... A ver, os he dejado el agua Pues porque... Bueno, pero escúchame Escúchame Vamos a ver ¿Queréis destrozar esto? ¿Venir a destrozar esto? ¡No, no, no! ¿Queréis destrozar eso? Venir a destrozar eso Y yo mientras voy a reparar lo otro Cogemos... Por cierto Eh... Ya hice todos los kits nuevos Venga, ponte todos Con uno no nos va a valer Pero bueno Y vente aquí a repararla Mientras que nosotros reparamos eso Para que sigan trabajando tranquilamente He de decir que también he estado Mejorando ciertas cosas Aparte de la producción del metal, ¿vale? Quiero ver rápidamente Como fusilan aquí a estos cracks Por favor Y los zapadores mirando Que bien lo parecían a destrozar Sí, 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 sí Sí, por cierto Esto Va a su sitio Eso es Eh... Es que su sitio queda este Vale Espero haberla liado Y haberlo colocado más o menos bien ¿Se os va a escapar esto? A ver, por favor, ¿eh? Toma Venga, volved Ahí os dejo Que os peleéis un rato Repara esto ¿Uno más por favor? Vale, perfecto Venga, guardamos esto Y nos venimos Que vamos a coger cosillas Venga Acabar con uno ya Fruca, frica, 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 frica Estate quieto Estate quieto Bicho Ya está, perfecto A ver Nosotros dejamos esto aquí Para que, mientras que dejamos eso Os enseño el metal, ¿vale? Toda la fragua de metal aquí que me he liado Y os voy poniendo un poquito en contexto Para que no conozcáis como funciona todo esto Pero antes, por favor Mira, si hago así, lo guardo Voy corriendo más rápido y cuando llego aquí Taz, 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 taz Perfecto Vale, a ver, el funcionamiento de esto Es básico y decente ¿Vale? Yo que sé, cosas que se me ocurren decir Básicamente he metido aquí toda la fundición De arcilla que estaba aquí en la esquina Pues la hemos metido aquí dentro, ¿vale? Ya tenemos los cuencos, tenemos todo, he metido otro con ladrillos Igual que los cuencos se hacen los ladrillos No hay mucho más, aquí tengo las dos mesas Lo que pasa es que la mesa de los ladrillos requiere energía Con lo cual ya tienes que poner en molinos El molino produce energía 50 en concreto Esto gasta 50 por ladrillo Se va recargando solo Y vamos funcionando, ¿vale? Dos por ladrillo Tres para la zona de metal Y bueno, aquí está lo de las construcciones de carretillas Que ya las he puesto en funcionamiento Y aquí, pues bueno, fábrica de ladrillos como veis Y cuencos, ya está, sin más Y aquí tengo la fábrica de metal, ¿vale? Tenemos que poner dos chimeneas Una para hacer carbón a través de troncos Otra para hacer el mineral Pero con la combustión del carbón ¿Vale? Para poder fundir el metal Que a su vez lo meto en esta maquinita Que vamos a venir por aquí para que veáis todo lo que va a hacer en un futuro Bueno, aquí no me deja verlo Pero aquí hace de todo Desde varas, espadas, palas De todo, pero de metal, ¿vale? Todas las herramientas normales de metal Y un montón de cosas que ya os enseñaré en su momento Y todo esto lo traigo desde fuera, ¿vale? Todo esto lo traigo desde aquí Esto me parece que se me está enrollando mucho Pero bueno Oligoelementos Empiezas a picar Sale metal en bruto Lo guardo aquí Que vienen en carretillas Que la carretilla A ver dónde está ahora la carretilla Vale, está por aquí Que va allí Espera a que la llenen Viene aquí Espera a que la vacíen Y pim pam, pim pam, pim pam ¿Vale? Sin más Y lo mismo he hecho con el agua Con el agua viene hasta aquí Hasta aquí Le llenan Con la misma Se viene hasta aquí A la zona de cocina Hasta aquí Que en cuanto lo vacíen Como veis esto ya está llenísimo En cuanto lo vacían Pues ya se vuelve allí Y van haciendo pim pam, pim pam, pim pam ¿Vale? No hay mucha más historia Así que ahora por favor A la carga Venga, que ya me he enrollado muchísimo Vamos Venga Tengo que irme dentro de poco Otra vez de viaje ¿Vale? Y... Voy a tratar bastante en volver Cuando he estado de viaje No me da tiempo a grabar prácticamente Nada Nada por no decir Un vídeo Nada más Así que bueno He dejado cosillas He dejado cosillas Vamos a tener autonauts para rato Pero no puedo grabar más cosillas ¿Vale? Así que sintiéndolo mucho En el alma Y eso Pero voy a intentar darle caña hoy Para que Para que fluya todo Y... Y podemos avanzar Lo máximo posible Así que venga ¡Uff! Vale Quiero... Quiero aquí Vamos a cogerlos Vamos a controlarlos todos Porque todavía no he hecho lo de... Así me gusta Todos perfectos No, no Porque he cogido los de aquí No me gusta No Tengo que coger a 25 Si no cojo a 25 No me gusta el asunto 25 Perfecto Vale Veniros todos a mí Yo ahora... Me coloco aquí Me coloco aquí dentro Vale Y nos vamos a ir trayendo Para limpiar toda esta esquina ¿Vale? La idea es limpiar toda esta esquina Todo lo que haya Ya Pum, pum, pum No lo cargamos Venga Si vais así En bloque de uno en uno Y no tocamos ninguna mina Va todo muy bien Venga A ver Un clic aquí Ya Trayendo de vuelta De donde la última vez que lo dejamos Me fui yo para la base Y le dije Venga, veniros Bueno, pillaron dos minas Tú Se fue medio ejército Al garete Pero medio ejército Tú De una, ¿eh? Vale Veniros aquí Por favor Vale No veo que haya minas Vamos a ver Porque no quiero sustos Ni disgustos Vale Vamos a ir por la zona del agua Esto quita Esto quita el otro Lo que pueda quitar Me gusta Me gusta a mí quitarlo todo Uy Mira, mira Como no que lloría yo Ni susto Ni disgusto Como controlo Como controlo ya, ¿eh? Somos Infalibles Si os venís todos aquí Mi ataque es del tirón Venga Vale A darle duro, gente Vamos Let's go Eso es Eso es Eso es Vale Directamente van a Eh, eh, eh Eh Vale Todos estos atacan aquí, ¿no? Vale Perfecto Les paro Porque no No quiero que se emocionen Cuidado con estas minas de aquí Venga Si yo me pongo aquí Ya pilla aquí Vale Y no pillan minas en principio O sea que va todo fullidísimo Bueno, aquí van a pillar un poquito Por la torre Pero va bien la cosa Vale Los zapadores van directamente a la torre Con lo cual Esto va a hacer que baje Rapidito Sí, sí, sí Eso que tengo pocos zapadores, ¿eh? Y mira Los alqueros directamente Están atacando ahí Venga Rápido Volver Volver Seguimos atacando Seguimos atacando Que no Que no Pare la pista Atacar Vale Venir 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 Porque se está atacando Las torrecitas Y no me gusta ¡No me gusta! Venga ¿Estamos todos juntos? Sí Vale Voy a hacer yo esto ¡Curre, curre, curre! Otro dos pedruscazos ¡Volgame, chaval! Vale Un pasito más Ahí Yo creo que ahí va bien Lo que pasa que, claro Este es Ah, barracones Vale, 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 vale Vale, tenemos dos torres Así que Todo vuestro gente No puedo decir más Hay que darle caña al asunto Venga, vamos Si este pilla nada más llegar Perfecto Que vayan atacando A todos los que se acerquen Y estos que vayan aquí Tuneando lo puedan Venga, me acerco un poquito más Me acerco aquí en medio Venga, ahí, ahí, ahí Esa es la buena Esa es la buena Vale Ha caído una Por favor, la otra Vamos, zapadores Cuento con vosotros Ha caído uno de los zapadores Vale, si le están pegando a mí los soldados Me parece bien Antes caiga Antes atacan a los demás El torreno está dando duro, eh Buenísima Ya está, ya está Es nuestro Ha caído un arquero Es que están los monos ahí Estos Estos, estos monos De que atacasen específicamente esta unidad Pero es que esta unidad Claro, y tienen puesto a que ataquen a esta unidad ¿Veis a atacar a los ninjas en esto? Gracias, eh Debería de cambiarlo Que ataquen a los ninjas en esto Porque es que nos dan una paliza Que flipas tú De hecho, está cayendo gente, eh Está cayendo gente Voy a atacar a este, por favor Que se está cargando a todos vuestros arqueros Voy a 52 Buenísima Una ronda nada más Vale, vale Dar apoyo No desapoyo Pues me cojo esto Vale, pues Vamos a ver Vamos a ver un poquito Misión completada Perfecto Uh, nos han dado cositas A ver, un momento Vamos a centrarnos, ¿vale? A ver Porque no No me deja Vamos a hacer una cosa Vale, quietos ahí Vale Ahora Esto para acá Soldados Vale, tengo 6 arqueros 3 de infantería Y 7 zapadores Y 7 zapadores Vale Voy a hacer que todos esos Vayan ya para allá En plan de Los que estéis Vais ¿Estos van a ir? ¿Y por qué voy vosotros? Pues ir Milo a la muerte No os preocupéis Ya Ya gestionaremos Vale Entonces Con esto ¿Qué tengo? 6, 3, 7 zapadores Nos falta infantería Nos falta infantería Vale De zapadores Hemos dicho que tenemos 7, ¿no? Estos son arqueros ¿Qué llevo gente? Venga Va ¿Quién dijo miedo? Arqueros Para allá Tú eres un zapador Venga Y los arqueros Por aquí Venga Y con eso Vamos que chutamos Ya Vamos todos a tope Vale Espero que no se me haya quedado Ninguno por ahí Por el camino Ok Ok Vale Pues vosotros Lo que vais a hacer ahora Es seguir destrozando esto Tranquilamente Vale Ah Nos han dado La sierra esta ¿No? Vale Sierra circular Para Placiar cosas Más gordas Todavía si se puede Bien 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 Bueno Pues ¿Qué nos queda? Nos queda Ya tenemos la esquina limpia Nos queda Lo gordo Nos queda lo gordo Gente Vamos bien de tiempo Quiero que llegue todo el mundo Me la ha jugado con las minas Es en plan de Ir yendo ¿Sabéis? Si llegáis bien Va bien fluida la cosa Y si no llegáis Pues no va tan fluida la cosa Esto es así Gente Esto es así No lo vamos a engañar A ver Todos vosotros No ¿He pillado yo minas o qué? Si he pillado yo alguna mina Bueno Si se la limpio a ellos Si se la limpio a ellos Va bien la cosa Vale Venís todos Este va todavía por aquí Aquí han pillado mina Qué duro Qué duro chabal ha sido eso No Qué duras son las minas Mira como han dejado de tocar Por las minas Venitos conmigo Venitos conmigo Que nos libraremos De más minas Vale ¿Y dónde está el otro Que venía por el zapador? Venía un zapador por ahí Este no Vale Venga Ya somos 25 Todos parados Todos conmigo Cuidado Cuidado Que como piso otra mina Me voy al lobby A ver Vale Para atrás Para atrás Vale Todos conmigo Todos conmigo Muy despacito Aquí hay una torre Veníos por aquí Venga ¿Sabes lo que os digo? A darle caña Me voy a quitar de en medio Me van a dar Ahí No quiero que ataquen Nada de más Solo a esa torre Pero luego si pillan a ese Perfecto Pero la historia es que ataquen a la torre Fortificación Atacar a la fortificación Tranquilos Y van por el norte ¿No? Venga ¿Ataquéis a ese O no ataquéis a ese? ¿Nos metemos ya de lleno? Venga Vamos a meternos de lleno Espera No, no, no Cabeza, cabeza, cabeza Cabeza Cabeza, cabeza, cabeza Ahora Uff, mirad Aquí los que han seguido por ahí Tú Ahora sí Ahora sí Buen contraataque Gente, buen contraataque Va ¿Qué haces? Bueno, todo lo que quieras Primero al globo Y por qué Primero a los ninjas Es que los ninjas son los peores Venga Atacar 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 Eh El cañonero Que se acerque el cañonero Perfecto A por el cañonero 75 Quita tú Venga Otro globo por ahí Uff No que aguantas, chaval Alejaos un poco Y atacar Venga Eso nos da ventaja Mira, así por lo menos No están todos Los arqueros No, 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 no Venga Atacar a esos ninjas Vale Tengo que acercarme Eso es Eso es Ahí, ahí, ahí Tengo que ver La otra torre Si no veo la otra torre Ahí Venga Rápido, rápido, rápido Va Vamos a pillar bastante, eh Va a ser dura esta batalla Va a ser dura esta batalla Pero creo que se centren en esto Y en esto 150 Quita eso, tú Y hay otro por ahí Pero creo que se centren en esto Madre mía Cómo caen Cómo caen, chaval Cómo caemos, tú Venga, venga Venga, venga Venga, venga Acabar con la torre Buena Acabáis con esto, por favor Venga, nos acercamos un poquito Va Venga, en todo el medio Venga, quién dijo miedo Total, solo quedamos arqueros Vale, vale, vale Retirada, retirada, retirada Retirada, retirada Olo, olo, olo Tú lo que has seguido de ahí dentro Tú Vale, ahora ya sí Venga, a pegar Vamos Venga, venga, venga Eso es que nos hemos defendido De cuando han atacado un palizador Venga, ir atacando Ir atacando Vamos Hay que bajar el número Para cuando volvamos luego Eso es Eso es Venga, estos que son Esto es una carretilla Estos son Ah, los Es que los ninjas estos Tú No veas cómo quitan los ninjas Tú Venga, bajarles la vida Si nos cargamos a tres de estos Hemos cumplido, ¿eh? Venga, dos mil quinientos A ver Dos mil 140k tú De bits 140k Vamos, muchachos Venga Todos a una Todos a una Hombre, si os tanquease Estos sería fabuloso Pero no van a tanquear, ¿no? Venga, que acabéis con ellos Yo confío, yo confío Vamos Vamos Es que tienen mil de vida No tenemos estos de vida Venga, vamos Vamos Perfecta Vamos Están tanqueando Están tanqueando Sí, señor Están tanqueando Los Demolition Man Buenísima Nos han dado vidilla Nos han dado La vidilla justa Eso es Eso es Vamos, vamos Eso es Y el último Increíble Vale Nos ha costado un ejército entero Un maldito ejército Pero Hemos bajado muchísimo Ya ves que si hemos bajado muchísimo Voy a avanzar yo Efectivamente Para llevarme un bolazo O dos Vale Ahora activo Y tienen que atacar aquí todos Venga, venga Vamos, vamos, vamos Si conseguís la mitad de la torre Hola chaval Todos los ninjas que tienen Venga, es una misión suicida De bajarle la torre a la mitad de vida Ha muerto Ha muerto Queda Quedará solo uno ¿No? Sí Vale Lo bueno de esto Venga, va Retirada Uf Me he comido la mina Vale, me voy a ir matando gente Vale gente Ya estamos preparados He dado nuevas instrucciones a los arqueros Lo tenemos todo controlado Para que todo fluya perfecto En la última batalla En la batalla inevitable Contra el último de los jefes Del pirata malvado Vale Recordamos que había Uff Depósito de carbón puro Uff Esto es buenísimo Esto es buenísimo ¿Qué es esto? Planta de procesamiento de azufre ¿Eh? Bueno, ya lo descubriremos Vale El caso es que ya habíamos limpiado La zona de la derecha Con lo cual está bastante bien Me interesaría Esta esquina Solo Y únicamente Esa esquina Vale ¿Cómo consigo yo Solo esa esquina? Desde aquí, ¿verdad? Sí que llega a eso, ¿no? Venga Me matan Me matan Matan al mono No, me matan al mono Que me mata Ahí, perfecto Pilláis la Ahí Venga Vamos, vamos, vamos Esquina Pues están dando los monos Lo sé Pero quiero que todo el mundo Ataque la torre Porque son torres muy pesadas Son torres muy debiosas De último nivel Y mirad que rápido caen así Y ahora yo me voy acercando A los monos Ahí A los monos, por favor Abatir a todos a los monos Olvidaos de la torre A los monos Y esto Venga, venga Venga, venga Venga Vamos, vamos Vamos, vamos Ahora, venga También Zapadores A supuestos Son muchos monos, ¿eh? Venga, soldados Vamos Yo confío en vosotros Va Los soldados están tanqueando Para que a los saqueos No les peguen Si podéis dar un flechazo a este Gracias Perfecto Porque estaba atacando a vosotros A ver A esto Olvidaos de los monos Destrozar esto Ya volvemos a por los monos Venga Bueno, los saqueros Queden a los monos No, vosotros dará esto ¿Han caído todos los zapadores? Ulala A ver Tenéis que centraros en un objetivo Es que las torres son muy Muy duras, ¿eh? ¿Qué hacéis? Son dados Venga Entrar por dentro Destrozar esto Si destrozáis esto No salen más Y solo nos quedan las torres Está chupado Me matan La, que vamos a volver a caer, ¿no? ¿Están disparando a esto? No Vamos a ver Menuda ¿Cómo? Pero es que son 200, ¿tú? Estos se aguantan muchísimo ¿Cuántos hay aquí? Uno, vale Bueno Vale Vale Eh No hemos aguantado Necesito a las nuevas tropas, ¿eh? Uff Este castillo no va a resistir, ¿eh? Se nos va a resistir Bueno, gente Aquí les tenemos Están todos, ¿vale? Incluido un par de soldaditos De... De los tronchos, ¿vale? De los nuevos Voy a hacer la siguiente estrategia Primero Esta torre Más todos los ninjas de estos Que vengan viniendonos Nos lo vamos a ir cargando En esta zona de aquí Para que intentar minimizar El daño de estas torres Y así bajarles el mayor número posible De ninjas, ¿vale? Dicho esto Voy a dar un pasito más Ahí Yo creo que ahí, ¿vale? Venga Para que los arqueros No sufran mucho Tanquen Ahí están los zapadores Mira, ahí van los soldaditos de hierro Esa es, esa es Vale, se ha dado cuenta uno Da la alarma Ya viene Pero ya es tarde Y ahora yo doy un posito para adelante Para que lleguen a todos ellos Y... Y a paliar lo máximo posible Porque si os fijáis Están... Bueno, sí que llegan Pero bueno Que se centren los soldados Venga Vosotros Tanquead los golpes Y darles caña a los monos Lo que tenéis que hacer es darles caña a los monos Venga, que tienen que caer finísimo Venga, venga, venga Que con los soldados de élite caen Caen, 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 caen Vamos, 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 vamos Me han des... Me han reventado, tú Pero si solo me he metido aquí, ¿no? Bueno, 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 bueno La que me han tenido que dar Retirada, retirada Retirada Que no estoy yo para organizaros Retirada Venga, y yo voy viniendo Retirada, retirada Mira cómo salen, eh Todos los monacos Todos los monacos Uff, chaval Veinte, tíos Hemos perdido cuatro En estas calabuzas Hemos perdido cuatro Pero ellos han perdido una torre Es que mira Son doscientos millas Tú, de estos Este... Bueno, pues tanquean bien los golpes, eh Mira, mira, mira cuánto nos siguen, eh Mira cuánto nos siguen, tú Mira hasta dónde llegan Vente aquí Vente aquí Vale, eh... Zapadores ¿Cuántos han sobrevivido? Cuatro nada más Uff, claro, es que los zapadores Han pillado cosa vastísima Todos conmigo, venga Todos conmigo Donde bajáis Todos conmigo, venga Vale, es que... Duele, eh Duele tanto ninja, eh Duele tanto ninja arquero Duele mucho Vamos a venirnos Cuidado Aquí A ver que controle la distancia La distancia es hasta aquí Puedo venir aquí Y desde aquí Hombre, desde aquí Solo los arqueros Deberían de poder atacar, eh Desde aquí Si podía decir solo a los arqueros que atacasen Venga, se viene Vale Vale ¿Vosotros no atacáis? No ¿Y si doy un paso para adelante? ¡Olo, olo, 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 olo Como han caído, tú Ahora sí Atacar a estos pingüinos 150 Nos quitan estas torres, tú 150 Venga, es que hay que darle, gente Hay que darle Hasta aquí Venga Hay que ir bajando a la torre Hay que ir bajando a la torre Aún me quedan zapadores Vamos, 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 vamos Tiene un mal planteamiento Pero está bien, está bien Con los ninjas, ¿cómo has caído tú? Los arqueros míos Venga, darle, 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 darle Que si cae la torre Hemos ganado muchísimo, gente Si cae la torre Perfecto Venga Ahora por los ninjas De una Los arqueros Mientras que atacan los arqueros Sino a mí, vamos bien Acabar con esto, acabar con esto Por Dios Acabar con esto Buenísima Ahora acabar con todos ellos Ataca a los ninjas Estos Que eres muy grande Pero les siento de narices ¿Puedo ir? ¿Me están atacando a mí? Sí Me quitan 15 Al menos Venga Si los tapadores estos Que hagan un poco de daño a la torre Aunque van a caer Pero bueno Que le vayan bajando un poquito la vida Venga Y mientras que atacan todos a los tapadores Van cayendo los ninjas Poquito a poco No es mala esa, eh No es mala esa No me ataquéis a mí Ahora me van a atacar a mí, ¿no? Es que me ralentizan, tú Uf, como pillo Uf, como pillo Uf, como pillo Uf, como pillo Bien, amigos Vamos a intentar el último ataque Ya por fin Llevo soldados normales Llevo arqueros Y llevo algún zapador, ¿verdad? Un zapador Es lo que se ha podido reunir También es verdad que hay que decir Que he estado haciendo otras cosillas Gente, ya tengo toda la muralla terminada He estado aquí dándole durillo Y mirar todo Que se me ha liado aquí Toda la torreta Bueno, eso ya lo arreglaré Así que Y vamos a ir fluyendo poquito a poco ¿Vale? De hecho Hasta el metal va lentito Pero bueno, no pasa nada Nosotros seguimos a lo nuestro Que es Acabar Con el maldito jefe Vamos a intentarlo Porque después de estos Viene el jefe No sé si podré hacerlo En el capítulo de hoy Va a ser nuestro último intento Gente Nuestro último intento Tenemos que conseguirlo Sea como sea Hay que conseguirlo A ver Importante Su torreta llega Lo que es hasta el muro Así que es importante Que nosotros No rebasemos Nunca El muro Hasta ahí Sería lo nuestro ¿Vale? Entonces yo voy a venir aquí Me ven Los atraigo Hasta ahí Nos salen ¿No? Sí Perfecto Aguanto aquí Cuando me vean Van a salir ellos Pfff Me han pillado ahora Ahí ¿Ven? Matar a esos Venir Venir Para atrás Venir Para atrás Que salgan ellos Que salgan ellos Que salgan ellos No salen No salen eh Ahora sí Ahora es el contraataque Gente Eso es Ahí les hemos pillado Ahí les hemos pillado Esa eh Matar a esa también Venga ya ese Venga ya del tirón Vamos De una A por ellos Primero Que pedruzcazo Me he llevado A por la torre A por la torre Vamos 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 Venga Ahí tengo un zapador Venga El zapador va a ser Easy Y además Van por la derecha Se van por la izquierda Esa es la buena Bravo Bravo Ejecutado a la perfección De momento no hemos perdido a nadie Hemos ido con 24 Y seguimos con 24 Nuestro último ataque Sí amigos Sí Esa es Seguimos sin perder a nadie Vale El puente elevadizo Va a ser por aquí Perfecto Vale 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 Al liberar el puesto de avanzada He llamado la atención Del jefe de la zona Prepárate El puente elevadizo De la torre Del jefe Está a punto de caer Este me va a dar sopa con ondas Vení No, no, no Aquí, aquí, aquí Vale, aquí ¿Por qué aquí? Porque cuando salga el jefe Le van a coger Todos los samuráis Y los saqueros Se van a quedar Desde aquí Donde estoy yo Pegándole Atentos Todos preparados Listos Se viene Donkey Kong Loco Pero el malvado Robótnico Traducido Te doy la bienvenida A la planta Agroquímica De Bot Barroja Traducción La camorra Está servida 20.000 de vida 20.000 de vida 2250 de daño Lanza barriles Busco al rey De los orangutanes Es que es Donkey Kong Es que es Donkey Kong Pues nada A salvar a la princesa Let's go Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que no se acerque Que no se acerque No, no, no Caca A mí déjame en paz Ahí, ahí, ahí Arqueros A discreción 23 Ya ha caído uno de los nuestros Es que claro Escucha Va Bueno, bueno Le ha caído un cuarto de vida Ya, eh Eh ¿En serio? Hola, 730 ¿En serio está tirando barriles? Destruido Vení, vení, vení Vení conmigo Porque si los arqueros No pueden darle ahí Qué locura Cuidado con las minas Por Dios Parar Parar Madre mía Qué escabechina de minas Pues disparar Por Dios Como no estoy cerca Ni caso, ¿no? Ni caso Si es que no puedo palmarla Si es que no puedo palmarla Escúchame Que si se sube aquí arriba Tendré que venir con los arqueros Para que le dispare, ¿no? Al Don King con este Venga Seguidme, seguidme Seguidme, seguidme Madre mía Vení por aquí, anda Que os habéis comido unas minas Más ¿Qué hago con un palo? Ay Dios ¿Qué hago con un palo? Venga Seguidme, seguidme Seguidme Venga Seguimos con 20, ¿eh? Seguimos con 20 Está bien la cosa Está bien la cosa Venga Vamos, vamos, vamos Seguidme, seguidme Seguidme Un toquecito más Ahí ¿Le pilláis? ¿No le pilláis? No le pilláis Los soldados Van al muro ¿No? Ya ¿Y qué hago si no baja? ¿Y qué hago si no baja, tú? Eh... ¿Hola? A ver Tendré que venir con zapadores Para... No, pues que no puedo atacar Porque no puedo llegar al agua Me la juego, gente Me la juego O sea, que hay aquí el barril Yo estoy aquí Y me mata ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Me parece muy bien que tires barriles Pero tendrás que bajar Si los alqueros no te pueden atacar Y como lo hacemos, gente Tendré que pegarle con... Con las torres nuevas Esas cosas Bueno, pues Lo vamos a dejar por aquí El misterio de Donkey Kong Lo vamos a llamar a esto El misterioso Donkey Kong Que se subía a su torre Y no había manera Escucha, pero es que ha sido Acercarme O sea Ha tirado el barril aquí Que de hecho mira que agujero Ha dejado aquí Yo estaba aquí Y he implosionado O sea, ha hecho... ¿En serio? Vale Voy a hacer una cosa Y es que Vamos a venirnos aquí Porque van a venir a atacar enseguida Vale En un minuto y medio Van a atacarnos Así que... El estandarte 2 Lo vamos a dejar aquí Uno lo dejamos aquí Y el otro lo dejamos aquí Por apoyar un poco, ¿sabéis? Vale, ya está Voy a seguir gestionando aquí cositas Y en un futuro Resolvemos el misterio del Donkey Kong ¿Sabes? Os habéis comido minas, ¿no? Muy rica, queridos Muy rica Pues estoy como para perderos a todos, ¿eh? Estoy como para perderos a todos Y el Donkey Kong ¿Qué me narras con el Donkey Kong? Le quitamos un cuarto de vida Y se sube Y se sube a la torre Que se ha subido Vale En fin Ya le bajaremos Nos vemos Adiós Chao 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 ¡Gracias!